Estoy harto de personas gracias, a veces les escucho desde mi balcón Desde que los niños me parecen un tostón, he montado un colectivo con una saladisier ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! Mi intención es puramente mala, voy a ser humano porque es una lacra Este es mi camino y esta es mi motivación, incluso acabaré matándome yo Viva el mal y mi comandante humano, ya tengo situaciones antes de tu mano No seré muy selectivo pero mataré dinero, amo de rolfalejistas, caradores y baberos ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡Gracias! Capitalismo, guerras, clavos con debilación Clavizando, le chupo a su propio beneficio El ser humano cae por su propio precipicio Es verdad, es coña, no hay nada que temer Mi comando anti-humanos lo mata desde ayer Consume, compra, cállate la boca Moriréis asesinados por vuestro propio placer ¡Vas a matarte! ¡Vas a matarte! ¡Vas a matarte!